Museo Gregoriano Profano de Roma. Marcias, copia romana de un original griego de mediados del siglo V a. C. Mármol pentélico, altura 156 cm. En un taller de escultura del Esquilino apareció en 1823, junto a otras estatuas, la de un hombre barbudo desnudo con puntiagudas orejas y cola de caballo, ejecutando los movimientos propios de un danzante. Esta obra en mármol es una de las múltiples reproducciones de Marcias, tomadas del célebro grupo en bronce del escultor ático Mirón, siglo V a. C. en la Acrópolis de Atenas. Es posible reconstruir el original gracias a las descripciones de los escritores antiguos Plinio y Pausanias. El grupo representaba a la diosa Atenea vistiendo peplo con ceñidor, que había tirado la doble flauta que ella misma había inventado porque desfiguraba el rostro de quien la tocaba. La diosa señala reprobadoramente a Marcias, con un enérgico movimiento de la mano, la flauta de la que pretendía apoderarse porque de ella podían obtenerse maravillosos sonidos. Más adelante, Marcias aprendió a tocar aquel instrumento y lanzó un reto a Apolo, que en castigo le desoyó vivo. Junto a Marcias se expone una copia de la cabeza con yelmo de Atenea y otro torso de Marcias procedente de Castel Gandolfo.